¿Cómo así que te robaron el celular que yo te regalé? Es que estoy buscando dos iPhone Yo pienso que no más el 10R ¿Segura que usted no vio quién dejó este sobre? Es muy importante Lo que vamos a necesitar es un calzón usadito ¿Se creen listos y piensan que se pueden burlar de mí? Pues no Ay, miren ahora que he sido llegando tarde Buenas vecina, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? No, nada, llegando tarde Sí, estaba trabajando, claro, toca O si no, ¿cómo se consigue esto? Venga vecina, una pregunta ¿Usted no ha visto a la muchacha con la que yo vengo? Mi novia ¿No la ha visto? Bueno, es que teníamos una cita ahí Iba corriendo porque de pronto llegaba tarde Ah, pero usted la ha visto estos días con un muchacho Ah, en una moto Ya, claro, sí, sí, sí El de la moto es el mejor amigo Ay, es que es como el hermano, ole No, qué belleza Esa amistad tan bonita que ellos tienen Que los ha visto muy juntos No, 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 no Bueno, por lo mismo Porque son como hermanos Y los hermanos están siempre juntos Unidos Jamás serán vencidos Mira vecina No sea tan metida, ¿sabe? No invente chismes Ya sé por qué don Ernesto se murió hace poco Usted lo mató, yo creo Con tantas cosas Calle ese mejor que ya llegó mi novia Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así llorando? ¿Estás llorando? Ay, no, ¿qué pasó? Entremos mejor que aquí Las flores, las plantas y los gusanos se escuchan Entra Vamos ¿Pero qué pasó, mi amor? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás así de triste? ¿Cómo así? ¿Que te robaron el celular que yo te regalé? Ay, y el dinero también Ay, pero no te preocupes A ver Lo más importante es que tienes vida y salud Y estás bella como si Ya, ya, no te pongas mal Las fotos de los viajes a Italia Se recuperan Después viajas otra vez a Italia Yo te pago otra vez el viaje si es necesario Pero no llores por esas cosas Ay, ya sé, ya sé Las tarjetas de crédito pues Pues abrimos otra vez cuentas No hay problema Tú tranquila Que la plata No tienes plata en efectivo Yo te doy plata en efectivo A ver Si ese es el problema A ver, ¿cuánto necesitas? ¿Necesitas eso? Está bien Está bien, mira Esto es una parte Yo ahorita voy al cajero Y retiro más dinero Bueno Pero mientras tanto Bueno, creo que Esto te va a sentir Mientras tanto esto Te va a servir para algo ¿Qué tal si te compras una cartera? Aparte que Bueno En estos días Es amor y amistad En Colombia Ya sabes que me gusta celebrar Las fiestas colombianas Ay, sí Ya sé que acá En el distrito ASMR Casi no se celebra eso Pero bueno ¿Qué tal si vamos a un restaurante? No, pero no te pongas así Mira Es más Voy ahora mismo A comprarte Un nuevo iPhone Así que no te molestes ¿Cómo así que? A tu amigo también lo robaron En la moto No, pero Terrible, ¿no? Es que la seguridad Está aterrán No, pero no te preocupes También le compro un celular a él Con eso ustedes Están comunicando Porque Si él te recoge Y todo Claro O sea ¿Cómo vamos a permitir eso? Mira Toma este dinero Y De paso Te compras algo Yo voy Ahora mismo Al centro comercial Te compro Los dos celulares El tuyo El de tu amigo Y si quieres Ve mientras tanto A tu casa Te arreglas Te pones bien hermosa Para la cita de esta noche Y ya está Que ya no le veo ningún problema ¿Qué opinas tú? Vale Perfecto Entonces Ahora mismo Voy Así que vamos A terminémonos de Sí Vamos Vamos Bueno Bueno Te arreglas bien Guapísima Que quedes hermosa Como siempre Ah, mira tu amigo aquí Sí, muchacho Me contaron Que lo robaron No, pero No se preocupen Yo les voy a ayudar En lo que más pueda Aparte que Tú eres un buen amigo De mi novia Entonces Ya Deja la vanidad Sí Eres mi novia Hay que hacer Ya Entonces Pues Yo te voy a ayudar También para que se estén Comunicando Y tú la puedas recoger Claro No, no Tienes que agradecer Muchacho Eres un buen joven Un joven honesto Y aparte El cariño que ustedes Se tienen Es 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 que es hermosa Esa relación Ole Es bellísima En fin Entonces Voy a ir al centro comercial Voy a ir a comprar unas cosas Y ya Regreso Entonces Nos vemos acá en una hora ¿Les parece? Perfecto Voy a Voy por mi auto Adiós Pesina No Cuidado Cuidado Para tanto orégano Se le puede meter una infección ¿Qué tal? Hola Sí Buenas tardes Es que Estoy buscando Dos iPhone Yo pienso Que no más El 10R Porque ahorita salió el 11 Y bueno Los voy a comprar Así que Por el momento Solo El 10R ¿Qué colores Tiene? Ok Ah Déjame pienso Dame el rojo Y el negro El negro está bien ¿Cierto? Sí Está bien Déjame ver el rojo Por favor Me parece bien este Sí Me gusta Este Cuánta memoria De 64 Perfecto Sí Y me digas Espera El negro Por favor Por favor Me gusta Este está muy lindo ¿Sabe? Y este también Bueno Por favor Hágame esto En una sola cuenta Me lo desempaque Por favor Eso Muy bien Por tarjeta de crédito Pago Voy a pagar En tarjeta de crédito Sí Miren Aquí está Vale Muchísimas gracias Feliz Feliz De la compra Muchísimas gracias Que tenga un buen día Joven Hasta luego Buenas vecina ¿Qué tal? ¿Usted todo el día acá Por fuera en el jardín? Tan querida Así estuve de compras Son unos detalles Para el amor Y la amistad Porque En Colombia Se celebra el amor Y la amistad Ahorita Precisamente En septiembre Ya sé La nación ASMR No celebra eso Pero pues Yo sí Lo revivo un poco Y este sobre ¿Quién lo dejó? No sabe Ahí sí no se da cuenta ¿No? A ver Para que Abran los ojos Y se dé cuenta Realmente Con quién está El amor No existe Qué barbaridad es A ver ¿Pero qué es esto? Esto no puede ser Cierto ¿Segura que usted no vio Quién dejó este sobre? Es muy importante No, no, no No, unas fotos Unas fotos De unas vacaciones No es nada vecino Gracias Cuídense ¿Qué tal esas fotos? Claro Tan amigos Que eran Más bien Porque Él es el novio De verdad Y yo entonces Vengo siendo ¿Qué? Aquel que la mantiene Pero no va a poder Posiblemente Yo no la podré Enamorar De manera natural Pero se tendrá Que enamorar A las malas Porque nadie Nadie juega Conmigo Absolutamente Nadie Y el amor De pronto No existe Tal vez Pero va a existir Entre nosotros Cueste Lo que cueste ¿Cómo Enamorar A una persona? Hechizos A ver ¿Qué es esto? Hola 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 Mis amores Aquí les habla El profesor Zutatan De nuevo Respondiendo Sus preguntas Que siempre me Dejan en las redes Sociales Y aquí me dicen Profesor Zutatan Ya no tengo El amor De ella Se perdió Y nunca Se pierde Amigos Aquí se gana Por supuesto Que sí Y es por eso Que hoy les traigo Un hechizo Que le va A matar O bueno Lo va a enamorar Hasta la Miley Sayro Lo usó La Miley Sayro Lo usó Con este muchacho Que hace poquito Dejó Que es una loca Sahana Montana Amigo Pero bueno Lo que vamos A necesitar Es un calzón Usadito No los cagados Porque si está cagado Pues la va a cagar En el amor Y no queremos Eso ¿Cierto que no amigos? Así que Un calzoncito Usado Esos buenos Que tienen Tampoco rotos Porque es que Si lo tienen Roto Pues se les va A romper ese amor Y lo queremos Bien fuerte Así que bueno Cogemos Esos calzoncitos Y los sumergemos En una jarra de agua Amigos Y ahí Lo lavamos Lo lavamos Lo lavamos Y usted Cuando vea Su enamorada Óyeme Óyeme Tiene que Darle De esa agua ¿Cómo le parece Mi hermosa mujer? Hermoso hombre Que está viendo eso Y va a ser Efectivo Es más Le aseguro A las pocas horas Esa persona Se les va a entregar En el acto Del coito casual Es una cosa impresionante Bueno Cualquier cosa En que tú me puedes Escribir En las redes sociales Ya saben Que yo soy El profesor Sotatán Y que se suscriban Se suscriban A este canal Porque le tengo Cosas Buenísimas Eso ha sido todo Amigo Espero que le funcione Porque no hay amor Imposible Solo que no haces Las cosas bien Hasta luego Suficiente Es hora De jugar Según el brujo este Tengo que tomar Un recipiente Agregarle agua Con esto es suficiente Por supuesto Debo tomar Mi spotter Y aquí están Y debo mojarlos Lo suficiente Se creen listos Y piensan Que se pueden burlar De mí Pues no Que se ven Llegó mi hora Ya están a punto de llegar Perfecto Sigan, sigan Por fin llegaron Yo los estaba esperando, sigan, pasen ¿Cómo me les fue? Bien Ay, qué gusto, qué gusto Bueno, a ver Adivinen Les compré los celulares Están encima de la mesa A ver, cuál quiere Ay, no, negro, hay uno rojo Cógenlo cualquiera, sí Ay, no, no es nada, por supuesto Que no, no es nada, nada, nada Nada, nada, nada Ah, no, sí, sí, sí Tranquila, oye, no tienes No tienes sed, amor, no tienes como sed Yo sí tengo sed Si tienes sed, ya te traigo un vasito De agua Si es que te veo como agotada, como cansada Estás fatigada Sí, tranquila Ya vengo, ya vengo No se muevan de aquí, chicos Tú, tú no Tú estás bien, ¿cierto? Bueno, es que no creo que me alcance el agua Pero, pero ya, ya miro Que te puedo dar a ti Ahora tengo que decir las palabras En nombre de este bebedizo Quedará ella enamorada Con una sola pasada Perfecto Mira, 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 amor Tómate esta agüita tan deliciosa Ah, no, no, es que es de limón Limonadita, pero se ve así como opaquita A ver, tómatela Eso Tómate la toda ¿Y qué tal? Me encanta